Puff, me ha dado tiempo y no sé cómo. Joder. Madre mía, no sé ni cómo cuño me ha dado tiempo. Encima pone las runas que le ponía Yorick, pero bueno, es lo único que no he podido cambiar. Y es arte guapo que pasa gente, ahora aquí estamos con Kane en top. Vamos a ver qué tal, si voy con Kane es por el simple hecho de que yo que sé, tenía que ir con un AP porque mi equipo me ha desaparecido un AP y entonces he dicho, pues, después yo. No sé si lo haré del todo bien, pero al menos estoy bailando aquí Breakdance, mirad, joder, qué flow. Miradlo, igual que yo, soy muy igual que yo. Pues nada, vamos a ver qué tal. Os voy diciendo que hace muchísimo que no utilicé este champ, pero muchísimo tiempo. Así que, a ver si os sale bien lo de Blue, sería gracioso. Me he quedado a verlo. Ahora, al menos ya no es robarlo, sino escoderlo sin más. Lo hacéis perder bastante tiempo. Que putada aún así, es mi tío el cabrón. Quizá lo pillaste un poco pronto. Pero lo pillo algún segundito más tarde. Joder, ya fallo un minion. Con la putada aún no está concentrado. Bueno, la cosa y más con el aereo. La cosa es ir pokeando y más una Riven. Pero que asco, tengo una Riven en serio. Odio la Riven tío. El truco es ir pokeando y te vas metiendo las yerbesitas. Pero si no, los minion te siguen hasta la cocina, macho. Puta madre. Vale, ya está QW. Sí, tú dame. Que te doy yo luego. Hace un huevo que no utiliza este campeón, tío. La verdad es que no tengo nada en contra de Kennen. Es bastante divertido jugarla. No, el gordo sí que no. El gordo no puedo perderlo. Joder, tío. Creí que por el momento estaba medio afk. Digo, hostia. Esto neada. Puto cómodo. Es la hostia. No se mueve la zorra. Estoy jugando con el culo. Es primera partida del día. Yo aún estoy cómodo, tío. A ver. Para el minion ese, ¿hasta dónde me vas a seguir, tío? Relájate. Mejor de mazo el tema de la E de arriba. Toca las pelotas, tío. Vale, Sibana. Me lo supuse. Estaba esperando a que estuviera medio baqueando, digo. A ver si está mirando la tienda o algo. Efectivamente, está mirando la tienda, yo creo. La Sibana. Pues no me he esperado, digo. Espérate, espérate. Me voy a meter un poquito más tarde. Que se joda. Si no me cae el rey de puta madre. Ven ahora arriba, men. Joder, qué mierda, tío. Sascus, tío. Uy, fallo mío, fallo mío. Fallé, fallé. Fallé, fallé. Fallé el minion y fallé la cu... ¡Anda cojones! Estoy más enfocado en intentar pokear y... ¡No! 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 Hija de puta, es que como dio los puto movimientos. Vale ahí. Jódete. Va a venir Sibana, en breves. Y más después de la que le hice. Yo creo, está en el plan el hijo de puto este. Se va a cagar. Si está haciendo como que vaquea. No sé si es porque... En serio, tío. Joder, me llego y pierdo lo corto, tío Ay, Dios, qué asco Tiene TP, Riven, y no lo ha tirado No sé 1600, vamos a por esto Vamos a revolver Vale, se ha quedado la línea más o menos Un besito muy grande, Caroline Gracias por seguirme, Grassy Poulet, Mivel Muchas gracias, chicos A ver si se queda feca o algo Si está hasta en top, es muy raro Si está hasta en top, no sé si es que Riven se habrá quedado media feca o algo Y más si le está pulsando la línea Muy, muy rara No creí que fuera No creí que fuera a caer La piba, la verdad Es más, no tenía pensado tirar la R y eso Por eso la he tirado tan tarde No creí que Que fuera a funcionar Pero, mira, al final funcionó Pues nada, muchas gracias, Ivana Se agradece, se agradece el red de antes Y se agradece ahora La kill de ahora Hacía tantísimo tiempo Que no usaba a este campeón Madre mía Estoy más oxidado, tío No Perdí un minion Fuck, report Joder, perdí dos Lo que sí que voy a mirar Es que con Keren, vale No ha cambiado Luego se maximiza la W Que no sé No vaya a ser que le hayan hecho algún cambio O algo Fijo Fijaos, si hace tiempo que no juego con ella Fijaos Hola, Riven Uh, tiene la ulti ella Y yo no Eso no me gusta Toma, esto ya Jodete Vale, ya está haciéndose el heraldo Ahora vamos ahí por si las moscas Que no me fue un puto pelón Vale, bien Vale, si van a estar a mí Ok Yo sé que la E por si acaso la podéis cancelar Vale, que hay gente que no lo sabe Mierda Ahí la cago Ahí lo que ha hecho Ha ido muy a lo bestia Pero porque no tenía la E La tenía en frame Y te imagino que ahí se intenta aprovechar Pero la ha salido bastante mal Si van a estar en mid Y además estaba en mid Pero mira Así van a ir Pues me quedo ir un poco No, dos placas no me da tiempo Pero no me voy ¿Por qué? Porque la oleada está El minion gordito Y no me quiero ir Uh, tengo TP No hay ward No hay ward No hay ward Si ponéis un ward Si ponéis un ward Si ponéis un ward Bueno Nah, por culo Uh, una ulti a real Me ha dado a mí, eh La ulti Vale, ahora sí que me piro Pero porque Porque me he formado el bicho gordito Así que perfecto Oh, madre mía Esa Q ¡Pum! Uf, uf Vale, buena Que pringas Vale, a ver Evidentemente me voy a pillar Braceleta buscadora Además me va dando armadura Así que me viene bien Ya tengo el daño suficiente Como para reventar a Riven Y ahora necesito un poquito Aguante Porque Riven Quieras que no Como me pillen una de estas El combo entero Si me comen el combo entero De Riven Puede tener problemas Es el lugar Sebastián Vale, a ver Me puse rápido porque sé que Riven se ha ido hacia abajo Porque ni puta idea, pero bueno Voy a aprovechar El trike está en breve Y lo bueno de la W de Kennen Siempre me ha gustado Eso de dar una hostia ahí Solo con un puto click Siempre me ha gustado eso, la verdad Sí que estoy perdiendo bastante farma ahí Para tener gilipollas, pero es que si no, me aburro Ah vale, nos lo hemos hecho nosotros Creí que eso lo habían hecho ellos Estoy farmando como el puto culo Fallan todos los minions Report please En serio me ha dado Que falso Que falso Me ha dado en serio Fuck Ahí la verdad es que Ahora lo estoy haciendo bastante mal, sinceramente Estoy cagando muchísimo Vale, no sé si os habéis dado cuenta No sé si os habéis dado cuenta ahí, vale Pero lo que he hecho ha sido Que no me dé nada de ella, vale He hecho que gastase todo el puto combo Y me he quedado muy a melee ¿Qué pasa? Que no se apribe escapa ni de coña Ni aún siendo Riven Que le den por culo Muchas gracias por haberte suscrito En mi canal de Twitch Frank Un abrazo muy grande, tío Se te quiere A lo mejor sugo la partida y todo Aunque lo estoy haciendo yo con el culo Ah, hacía más de tiempo Y no lo usaba, tío Oh, se fueron las mierdas estas Las La puse hasta el enemigo Y me piró ¡Ah! Fuck Perdí el minion, tío ¿Qué mierda, tío? Lola el Riven Yeah, guys My mother was crying so hard I live for this I am sorry I think it's funny That you can... Cojones, tío Dios mío Puta gente, tío La gente está muy crazy Este tipo... Mira, a tomar por culo Total, sin ahí No creo que tiene muchos más TPs Ah, joder A Riven Más aún Ah, es verdad Tenía capa en Limbo, tío Joder Llego a caer y iba a fula por ella ahora Teniendo velocidad de ataque y capa en Limbo Buah Velocidad de movimiento, tío Me la como Qué putada, tío No, no caí, no caí Chau, eso le salió como un puto rayo Es ese Riven Esto le ha dado El buen pokeo, loco Madre, niño Me encanta este puto Ochan, tío Contra campeones Así a melee Me parto Mierda Pues tenía que haber entrado Creí que me estaba baitando Vamos a hacernos el Heraldo Quiero darle una Q Bien, tengo asistencia Me lo llevo Vale, perfecto Por lo que os decía, chicos Es bastante divertido este champ La verdad Vale, si viene tan así Pues acaso Digo, paso de que se escape No es a los huevos A ver, me interesa matarla así o sí Porque ahora hago esto Y ahora ya sí que están jodidas ¡Coño! Su puta madre Joder, el susto Me ha dado Zorra Venga, quédate estuneada Y quédate quietecita Toma opción Que le ha metido el Heraldo A la torre Va a ser una cosa No sé, el Heraldo A ver cómo va avanzándolo En la edad A ver, si me piro Va a ser medio ¡Uh! El Zonias No, me quedo, me quedo Total, le están ahí a más ¡Hostias! Mierda Este no me lo esperaba aquí Este sí me hace Sí, sí me hace Le he intentado pelear ahí No Si lo sé Me tenía que haber escapado El principio Toma por culo Le he stuneado Que me escapo Encima voy y me escapo A monómetro de los huevos Muchas gracias Por haberte suscrito En mi canal de Twitch Corimpa Muchísimas gracias Un abrazo muy grande Ya, encima Dejad Lo bueno Del stun De que nene Es que es la bastia Tía, el puta stun Está muy, muy roto Peren, 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 peren Que puta Ya no tengo el TP Quizá no lo detenia Como lo he usado antes Pero bueno Con la E llego rápido Podría ir a otra línea Es más No, esto es Iros a bot Ya en cuanto salgáis Estará la frutita roja Pues bien A ver si me Quieras que no Oye Gano algo unos segundos ¿Eh? Porque entro por aquí Va a hacer una tontería Pero gano unos segundos Por cierto Esto se utiliza también Para pushar, ¿vale? El ítem este Como habéis visto ahí No solo para campeones Quiero ser Pero me lo guardo Para eso Pero Vale, SS Todo el mundo Quizá vaya Me a ganar por mí No lo sé Es muy probable Quizá me te hagan algo Asco ¿Ves? Como en la puta Pero ¿Cómo aguanta tanto Esa mierda, tío? Que ¿Cómo coño aguanta tanto Ese puto champ, tío? ¿Cómo coño aguanta? Es acojonante Trandel, tío Acojonante, tío Iba a 2-2 Y yo 5-0 Es acojonante Me tenía que haber escapado No sabría El coño Le he echado frente Además no tenía El puto ítem Este pronto cinturón Ay, Dios Qué carada la mía Me voy a coger esto Por tocar las pelotas El morillo Para las ideas graves Te jodí, hijo de puta Qué asco de campeón Es que me da un puto asco A Trandel, tío No sale Martín No sale OTT Puto Trandel, tío Es que tira súper rápido El cabrón ¿Y dónde coño iba? ¿Qué? ¿Iba a un miedo? ¿Qué cojones? Te imagino que sé No sale a ver nada Con la R Te gana Te quita hasta Las ganas de vivir Tal cual Que da puto asco Ese champ, tío Me hace desilloso el cabrón Vale, le he dado Le he dado pes Podría tirar la ulti, pero ¿Ves? Ahora va Mucho Tengo que dar el TP Así que vamos a pulsar a full Y luego tira el TP Ese era Marco Olivan Saludo Joder, tío Falla ahí todos los minions, tío Vámonos, joder Estoy muy nob, eh Estoy muy nob Pero bueno Primero partido del día, chicos Yo creo que se me puedo perdonar Va a hacer una tontería Pero se nota Hostias Coño Joder Puto CDC, tío Así que ralentiza el cabrón Podemos esperarles aquí Yo creo que se la podemos hacer Espérate Fue cuchera en todo caso Tengo una ulti Hostias ¿Ves? Eso ya no me mola tanto No Por culo La verdad es que sobraba A ver, no Por culo Le tengo muchísima asco Hostias Gel G Fuck Paran Ey Encima voy Le doy No Le quería dar Al menos una habilidad Bueno Tengo así De Sibi De la Sibana Le doy con la Cua Así que Puesto a los bandejas Plata Regaladitos Tengo un TP Me voy a ir Espérate Es que Es que Me gustaría hacer más Pero se ha hecho Todos los putos Campamentos El cabrón este Me hace los picochillos A ver A la coño A la coño salir A la coño salir Joder Les ha costado A los putos bichos Estos Es que creo que no me llega Te voy a ayudar Paran Vale Vale Irasa para el Drake Ya tengo TP Y ahora se me lleva Para el borrillo Uh, trae en el top Vale, pues nada, voy a tirar el TP en top Yo creo Vale, no, parece ser que se ha ido Su red sale ya, así que bueno Vamos a aprovechar el El baloncito Me viene bastante bien un red Y más siendo que Que se distancia Como mola farmear eso Como mola el tema de la EW Para farmear, mola que flipas Ay, coño Vale, atrás del stand bot Vale, yo estoy yendo a miedo Eh, G, estoy yendo para... Vale, no, vale, G, da igual Vale, anda, anda por culo Qué asco de allí Antes de que te pillas un jungla Difícil, hijo de puta Tú, tú Tú, 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 tú Hombre, si me he sacado De cientos de farm con el Tal y como voy En la partida A lo mejor me he sacado una de esas El gordo Hijo de puta Joder, qué asco Perdió el gordito El mal momento Que se ha ido a FK En medio del combate Vale, ha vuelto Me se ha vuelto Me se ha vuelto a ir Coño, no lo he visto Yo es que he estado más centrado en esto, tío Métete, Trundle No, métete Métete, hijo de puta Métete, cabrón Uh, qué buena Hostia Me queda ahí con la vejita Y con la ulti Pues la partida A ver Ahora está un poco Bastante fácil, la verdad Sí que es verdad Que imagino yo Porque el U3 estaba FK Pero vamos Aún así han ganado En todas las líneas Y eran bastante malillos Yo creo Que vamos Que lo he hecho yo Como el culo Pero bueno Aún así a lo mejor Subo el vídeo Subo el vídeo